Pidamos hermanos también por cada uno de nosotros para que reconozcamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Hola! ¡Feliz aniversario, gordito! ¡Feliz aniversario, gordita! Hoy es mayo 17 de 2020. Hace un año, a estas horas ya estábamos, no me acuerdo. ¿Cómo estábamos tomando fotos hasta ahora? Creo que sí, nos estábamos tomando fotos dos. No sabíamos qué hacer para nuestro aniversario, pues como saben estamos en medio de una pandemia. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y originalmente teníamos la idea de hacer un picnic en un parque o en un lugar donde no hubiera gente y comer ahí. Pero mi baby tuvo... ¡Sí! Esa es la idea original que teníamos. No, original era estar en Barcelona. ¡Oh, sí, sí, perdón! La idea original, original, que planeamos hacer un año, menos de un año, era estar ahorita en España. Y hoy íbamos a ir a un partido de... De fútbol. De Barcelona contra... Sostán o algo así. No me acuerdo. Pero pues ya no podemos viajar. No podemos salir. Dijimos... Mi baby se le ocurrió la gran idea de... Dijo, ¿qué tal si vamos a todos los lugares que fuimos el día de la boda? Y recreamos... O hablamos, no recordamos de saludar durante ese tiempo. Entonces, nos vamos a llevar a lo que fue el gran día de nuestra boda. Un día un poco estresante, pero muy, 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 muy feliz. Ya. Vamos a ir a la iglesia, al lugar donde fuimos a tomar las fotos. Y finalmente vamos a acabar en el salón. No creo que vamos a ir a la casa donde vivíamos. ¿No? Yo quiero pasar por ahí para que sepamos donde vivíamos antes. Vamos a pasar por donde vivíamos y... Donde yo dormí la noche anterior de la boda y él se va a dormir con su mamá, con mi suegra. Ah, dormí con Ángel. Ah, con Ángel. No sé, pero... Bueno, sí, vamos a ir a los chicos. Aquí estamos en el lugar donde nos casamos y se llama St. Anthony's Catholic Church. Vamos a tomar unas fotos, ¿verdad? Ya. Ok, ya tenemos que tomar fotos también aquí y Natalie quiere recordarse de este lugar. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren mi charro guapo. Le dije que me sentía rara porque sentía como que la gente me estaba mirando raro. Me dijo, no te preocupes, yo me voy a poner en mi traje de charro para que nos miren a los dos. Raro. Ponerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas... Ya venimos a nuestra segunda locación que fue la visión de San Gabriel. Nos tomamos varias fotos, mi baby se la rifó. Mi baby se la rifó porque no tenemos autógrafo, entonces poníamos el timer y mi baby corría y se subía. Aquí no sé, mira, una como banqueta que le salió sangre. Y luego yo... No. Yo quería hacer una pose donde nosotros estábamos y se enojó porque mi baby se le pasó a sus labios y dijo, ya no más fotos. Me dieron aquí cuando tengo el lipstick. Y le dije, una más, la del recuerdo. Vamos a ir a donde fue la pachanga, al salón El Dorado. Ok. No, también no, vamos a ir. Vamos a pasar rápido donde vivíamos antes de aquí, tomar fotos. Nosotros fuimos a nuestra casa luego, luego, para dormir una hora y después nos fuimos luego, luego para atrás. Pero lo que había pasado el día de la boda es que nadie tenía... Nosotros no teníamos las llaves porque con eso de la boda no sabes a quién le das tus cosas. Y yo no tenía las llaves. Él no tenía sus llaves del carro que no... Obviamente ninguno de los dos manejamos. No. Y entonces, este... Después, cuando venimos aquí a tomar a nosotros para... Estábamos haciendo tiempo para llegar a las 7, al salón. Entonces, como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me acuerdo que mamá nos trajo McDonald's. Las personas que estaban aquí, que se quedaron con nosotros al último tomando fotos, comimos una hamburguesa. Y no sé por qué decidimos de... Decidimos, pues hay que ver en la casa. A lo mejor está abierto. Y sí, porque una sobrina que había venido de Utah, se salió, fue la última a salir en la casa. Y no puso llave y por suerte pudimos entrar a la casa. Tomamos una siesta como de, no sé, media hora. Era una hora. ¿Una hora? Tomamos una siesta, porque estábamos bien cansados y ya nos hicimos el manejo al salón. Y eso, vamos a ir a la casa donde vivíamos antes. Yep. Vamos a ir. Ahí vivíamos. Ahí es donde salí. Vestida de novia. En el apartamento. Ok, no me gusta McDonald's, pero es nuestro aniversario y queríamos recordar los viejos tiempos. So maybe we could eat McDonald's once a year. Ahí se agarre el crispy buttermilk. No sé, creo que se monto con... Porque la otra vez, abuelita de James comió uno de esos y se miraba muy rico. ¿De me in buena, eh? I see, you want to take a bite? I'll take one bite. It looks good, I'm just going to wipe off. Oh, this mayo, that is... Hmm, let me take a bite first. Oh, this is going to be hard. It's going to be hard. It's going to be hard to eat with this red lipstick. Because in the video, I had put lipstick on my mouth because I had put the... Hmm, it's okay now. What do you mean it's okay? It's going to have a weird taste for me. Ah, mi consejo que yo daría para cualquier pareja que se va a casar para el día de su boda es que ese día la pareja traten de estar juntos para que sí cuando se recuerden de su boda tengan esos recuerdos juntos. Porque no es bonito cuando la pareja se separa como que el novio va a saludar a su familia y la novia va a saludar a su familia. Porque en sí, el día pasa tan rápido que es para que estén juntos todo el día. Y ahí le dije a mi baby que me dio gusto que nuestra boda casi todo el tiempo estuvimos juntos, pegados. Casi, ¿eh? Casi todo. Menos cuando me iba a cambiar y así. Cuando me fui a cambiar este vestido. What, yes? All right, so, llegamos ya. Estamos aquí afuerita del banquet. Ahorita les enseñamos en un recito. Pero aquí es donde nos parqueamos. VIP. VIP. Y entramos dentro de una canción. ¿Qué se llama? El son de la negra. Con eso empezamos. Y vamos a ponerlo ahí. ¿Estamos? Sí, vamos a ponerlo. Bien. Oh, estamos afuera de donde fue la gran fiesta de nuestra boda. Y aquí entramos, aquí nos estacionamos, había valet party. Y entramos con la canción El son de la negra. Y todos pensamos que habíamos practicado nuestro baile. Pero lo chistoso es que un día, dos días antes de la boda, le organizé una fiesta sorpresa pequeña a mi baby. Y ahí mi suegra, los familiares de Fernando, mi cuñada Lupita, habían dicho, Oh, ¿y cómo van a entrar al salón? Y deberían de hacer esto. Y ahí es donde nos empezaron a dar ideas. Y dijimos, sí, lo vamos a hacer. Yeah. No, it was nice. Se fue aquí en el Salón El Dorado, el salón de mi cuñado. Oy. Aquí, si necesitan un salón aquí en Los Ángeles, este es el mero mero salón. Baby, really? What makes you think you have the key? What if they're recording us right now? Mommy, you're opening this. I don't know how to open it, baby. Look, Ángel, he's trying to break in. Yeah, it was here. Really good service. Ángel tuvo mucha paciencia. Dealing with us. Everything was really good. The service. What the heck? Really, baby? Why do you have the key? No, I am in shock. We're going to recreate the phone. Wait, did you ask, Ángel? Yeah. Is there people in there? No, just this. Oh my gosh, I'm in shock. Oh my gosh. Vamos y caballeros con ustedes. Mister, he misses, Gigen. Yes! I don't even know how much that is. I don't know how much that is. I don't remember it either. No. Oh my gosh. I don't remember it either. ¡Gracias! ¡Gracias! We were just like, moviéndonos como sea, todos silly, just having fun. That's what we did too. No, oh, pero esa vez nos mirábamos bien profesionales, creo porque nos dijeron como, vayan todo alrededor de la pista, los cuatro puntos, y luego en medio. Ahorita nomás estamos como en un lado. Yeah, that's true. Yeah, así era nuestro primer baile de la entrada. Nuestro primer baile, y también el baile de la entrada. Which wasn't planned. Not really. It was totally not planned, no fue planeado. This is our wedding day anniversary. Even though it was COVID-19, we couldn't go to Barcelona como queríamos. But this is our next idea. Not really. But this is our wedding day anniversary. Que ya no vivo por vivir Poco, poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo Soñado que tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir Que por fin, ya no vivo por vivir Y ya no vivo Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir Que por fin, ya no vivo por vivir Y ya no vivo Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Y ya no vivo por vivir Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Yo ya no vivo Yo chico, lentamente, me enamoré de ti Ya no vivo Yo chico, lentamente, me enamoré de ti Yo ya no vivo Yo chico, lentamente, me enamoré de ti Yo ya no vivo Yo chico, lentamente, lentamente, me enamoré de ti Yo chico, lentamente, me enamoré de ti Gracias por venir a nuestro coronavirus wedding via YouTube Virtual? Gracias por venir a nuestra virtual wedding Es imposible si Anke no me dejara borrar las llaves para poder entrar Gracias, Anke, gracias, hermano Sí, fue especial Gracias entonces y gracias ahora, porque lo hicimos Nos hicimos llorar Sí Nos hicimos, yo no lo esperaba Bueno, es cuando la canción pasó y empezamos a danzar, eso es cuando me golpeó Pero cuando entramos al salón, no me puse a llorar, fue más como... Fue más la danza porque sabíamos que estuvimos solos aquí Pero fue como que estoy solo con él y que estoy solo con ella y bailando nuestra canción Sí, gracias Gracias, eso fue muy bien Gracias por vernos a nuestro virtual... Virtual... Throwbag... Throwbag... Wedding Nuestra boda virtual... Pero un recuerdo de nuestra boda virtual... Del 2020, feliz aniversario mi amor, te amo Te amo Bye Música Yo, moles Vsem Vem Vsem Vem Vem ¡Gracias!